Para Aguación del Sur estamos con Zulema Arenas, una atleta bastante reconocida que también ha tenido muchos logros este año. ¿Qué tal Zulema? ¿Qué nos puedes decir con referencia a tu participación en los distintos eventos? Bueno, muy contenta con ese año que logré 14 récords en total. Son 4 récords internacionales y 11 récords nacionales. Yo muy contenta, me voy este año, ahora último en Uruguay, cogí medalla de oro en los 3.000 metros y a la vez rompí el récord de campeonato con 10.05. Y bueno, el próximo año tengo una base preparatoria en Cuba para los Juegos Panamericanos. Bueno, con referencia a tu preparación, ¿cuántas horas de entrenamiento tienes? En total 4 horas, 5 horas al día. En la mañana de 7 a 9 y media y en la tarde de 3 y media hasta las 6. ¿La preparación para los Panamericanos o quiere decir que vas a ir a otro país para poder estar bien a ese nivel? Bueno, sí, estaremos en Cuba un mes, tres semanas casi. Y bueno, agradeciendo al IPD, a la federación, bueno, a toda mi gente de Arequipa que siempre está aquí, me apoya. Gracias a mi entrenador Julio Pérez Rizzo, quien me llevó a ser campeona Panamericana y campeona Sudamericana. Con referencia a tus estudios. Bueno, este año lo dejé, ya que me preparé para el mundial, donde quedé sexta a nivel mundial. Y bueno, para el próximo año ya prosigo mi carrera. Bueno, todavía mucho, digamos, que ofrecer, especialmente a Arequipa, representando no solamente a Arequipa, también a Perú. Bueno, la verdad que me siento muy contenta y orgullosa de ser arequipeña y a la vez de participar por mi ciudad y por mi país. ¿Algo más que puedas decir a todos los jóvenes de tu edad? Bueno, que sigan sus sueños y que todo es posible lograrlo. Un poco de sacrificio nada más, ¿no? Solo un poco de sacrificio y todo se caiga.